año 2020 la derecha volvió a ganar las elecciones en octubre del 2019 y yo me pregunto cuando hemos pasado de nuestro país a esto muy buenas a todos chicos y chicas si digo chicos y chicas desde que me conocen las transmisiones ya es una costumbre mía en este vídeo les voy a mostrar una propaganda que me pasaron y que la verdad yo no había visto y cuando la vi realmente no fue de mucho grado por más linda que fuera esta propaganda tiene un mensaje oculto que bastante grave así que bueno allá vamos sin robarle más tiempo a la propaganda y acá estamos en la propaganda y bueno muchos la habrán visto básicamente el bebé nace y el locutor le dice que nació en un momento complicado llegaste en un momento del mundo complicado y de todos los países que existen te tocó nacer en argentina pero sabes que acá nunca vas a estar solo mira ya empezó a pasar en donde se dio que vayan 20 a recibirte el aeropuerto o te canten 50 mesas que no te conocen te van a aplaudir si haces un asado y también si aterrizas un avión es que tenemos algo que no tiene nadie siempre le encontramos la vuelta a todo cuando no queremos bueno paramos acá vieron esto no acá está el primer punto la propaganda ya de entrada está completamente direccionada a la situación actual que estamos pasando en el país no se le ocurre mejor idea a esta compañía que mostrarlo al protagonista siendo recibido por 20 personas en el aeropuerto todo muy felices cuando hoy en día son unos pocos los que se pueden dar el lujo de viajar porque con el sueldo y con todo lo que está pasando no se puede ni tomar un taxi para ir a la esquina nos muestra después encima una mesa multitudinaria en un lugar bastante caro que no vamos a mencionar aquí qué lugares que te van a aplaudir encima después si haces un asado el cual no sé si el año que viene vamos a poder hacer un asado y compartirlo ahí todos felices nadie se queda afuera cuando sentimos que hay que ir para adelante cuando no alcanza y nos tenemos que apretar y cuando hay que bancar por lo más difícil que esté la cosa así que quédate tranquilo te toca un país en donde siempre pero siempre vas a tener alguien al lado bueno a término el vídeo y viene la parte más jugosa después de haberse hecho estos viajecitos el protagonista la propaganda lo muestra pero quebradísimo lo muestra pero hecho pelota empacando con las cajas se ve que es en el departamento le dice pero pero esto no esto es tremendo le dice que la cosa está difícil y enseguida le dice que se quede tranquilo y acá la frutillera del postre remata remata toda esta propaganda mostrando las típicas botellas si de la de esta compañía y diciendo la frase juntos vamos a encontrar la manera y esto ya es no digo la mayor burla no digo la mayor burla porque con todo lo que nos han hecho en el país esto no sé si se merece ni siquiera compararlo pero si es una burla muy grande y a todos nosotros no sólo los argentinos sino también a cualquiera que esté pasando en el mundo esta situación está perfecto todo con la gente de todo el mundo lo que me da por los cojones por las pelotas a los argentos es que estas compañías multinacionales les importe tres pelotas cómo está la gente porque si realmente te dieran un poco de cabeza y vieron la situación del país pero este tipo de propaganda porque este tipo de propaganda te muestra básicamente que el chupo muevo hermano te estás muriendo de hambre igual toma la coca cola toma toma esto toma la hamburguesa toma igual que esto si no lo vas a poder comprar pero acá lo tenés acá tenés lo guito y todo y lo que le iba a decir en el final del vídeo es que esto lo vamos a tener que solucionar de alguna manera también entre todos nosotros porque si esto sigue así realmente y no hacemos nada nos van a terminar por consumir completamente desde el exterior esto lo venimos diciendo hace como tres años que esto iba a pasar o sea nadie en su momento nos dio pelota si bien las transmisiones anteriores también lo del dólar si lo mencioné que iba a aumentar y dije en su momento creo que a 40 en su momento estoy hablando cuando empezó todo esto y todo no que esta logo no bueno pasa y y esto va a pasar también entonces que es lo que hay que hacer campañas hay que hacer campañas por todos lados y no solamente hablo en argentina hablo en todo el mundo sea realmente hay que hay que tratar de concientizar a la gente y se pueden fabricar los mismos productos requiere requiere de un proceso en el cual todos se pongan las pilas y ya sea las compañías o quien sea nacionales si las nacionales porque esto está atacando a las compañías nacionales también y es lo que están buscando dominar como decíamos en los vídeos anteriores eh anteriores dominar a lo que es las compañías nacionales del país esto lo está pasando acá también está pasando a varios lados del mundo pero bueno acá está pasando fuerte fuerte hoy día y va a seguir pasando fuerte fuerte a medida que pasen los días a lo largo del mundo entonces chicos yo les dejo acá el mensaje espero que haya sido claro espero que por favor la situación mejore que esto es algo que no va a pasar por cómo vienen las cosas y que los que todavía no son conscientes se den cuenta de lo que han han votado no solamente aquí repito esto es un vídeo más bien para todo el mundo estoy bastante caliente aunque no nunca se lo muestre estoy bastante caliente porque realmente la gente está muriendo de hambre la gente está muriendo de hambre repito no sólo acá en todo el mundo pero acá está pasando muy fuerte en argentina los medios siguen mostrando lo que quieren y encima sigue dándole lugar a este tipo de propagandas que por lo menos esta creo que la pifió bastante Coca-Cola que sirva de reflexión para que se den cuenta y les tiro otra más agarren las compañías nacionales no importa la clase que sea pero lo van a fundir eh lo van a fundir hagan algo porque lo van a fundir monten una empresa de bebidas los que trabajan en Coca-Cola los argentinos que laburan o donde sea no digo hacer una revolución ni nada pero digo empiecen a... van a ganar diez veces más empiecen a trabajar en conjunto ármense en cada lugar o saquen una receta única la vamos a comprar todos o sea hagan algo estoy incentivando a que empiecen a surgir este tipo de cosas si alguna compañía viva se reviva saquen una receta no importa de hamburguesa de gaseosa de lo que sea agárrenlo a todos los que laburan en estas empresas y lléguenselo para la empresa haganla nacional y la plata se queda acá adentro y dejamos de incentivar a que se vengan para este lado si cada tanto comprense una si quieren pero nada más ya está para darse un gustito pero este gusto se lo pueden dar si realmente existiese una marca nacional y ya está que es lo que buscaba también otros gobiernos estaba buscando eso aunque nadie se entere pero estaba buscando eso y toda esa plata se queda y esa plata va a hacerte que vos que le estas pasando mal vos como empresa que le estas fundiendo revives tuve que hacer hace 3 años muchas cuentas para decir que iba a estar hoy día el dólar a 40 aunque me y que te dicen si estas loco te dicen no, sos un pendejo típica y un montón de cosas y alguien me dice che la verdad que tenia razón está en 42, está en 43 baja a 30 sube a 40 no se lo que sea no importa era cuenta básica no fue mucha deducción no es oh que inteligente sos el visionario sos un profeta no es un poquito de análisis con un poquito de análisis también hubiese sabido si votabas lo que votabas o lo que no votabas si solo pido reflexión y si le gusta estos videos compártelo porque es la manera que llega gente yo no suelo hacer estos videos pero esto que hace me pareció eh ya viste cuando te agarran por todos lados no basta hermano si entre todo apoyamos cualquier campaña que sea que sea buena para todos nosotros la vamos a apoyar entonces por favor pido a nivel mundial eh a nivel mundial que que sean un poco más tolerantes con la opinión del que tiene de un lado porque siempre aprendes algo y surjan las nuevas ideas y los grandes empresarios nacionales que también se hagan respetar si porque están metiendo el dedo por el horto literalmente y lo que se viene es mucho peor entonces van a fundirse esas empresas y es una lastima si? bueno un abrazo a todos nos vemos en la próxima y si les gustó bueno ya les dije denle like y vamos a seguir haciendo estos videos si les gusta o no hasta pronto eh y ha sido un gusto compartir este momento con ustedes preparamos la grabación